El área de especialistas sobre el ámbito académico a cargo del profesor Guillermo Jari. Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer a la arquitecta María Julia Roca por la invitación. Es un gusto compartir este ratito con ustedes para conversar sobre un tema que, como ella misma decía, es apasionante pero sumamente complejo porque se trata de pensar en una actividad como la horticultura o la floricultura, que son actividades que son intensivas, que encima de ser intensivas y que requieren de una combinación de los factores de manera muy especial, se hace en la zona del perro urbano, lo que le da todavía una mayor complejidad por la influencia que se tiene de los centros urbanos, de la población, de las instituciones. Yo diría que muchas veces a la temática se la aborda más desde lo coyuntural que desde lo estructural. Me refiero a lo coyuntural, cuando se habla de la horticultura o de la floricultura, cuando ha habido algún problema climático, las inclemencias del tiempo, transforman en noticia a la actividad. Hay un problema también relacionado con lo laboral. Y realmente no es la coyuntura lo que debe considerarse cuando uno aborda esta temática, sino que hay que ir a lo más profundo, a lo estructural. Lo estructural requiere de una mirada, necesita que se consideren, se tomen en cuenta infinidad de elementos. Elementos que son fundamentales a la hora de ver qué es lo que está pasando en el trayectorio, cuáles son los problemas que existen y de qué manera esos problemas se podrían llegar a solucionar. Hay cuestiones, como dice aquí, no sé si se alcanza a ver la diapositiva. El enfoque de la cátedra, indudablemente, de todo lo que están viendo ustedes, es un enfoque integrador, es un enfoque sistémico, holístico, con una mirada territorial. Consideramos que el contexto dentro del cual se desarrollan las actividades es fundamental tener en cuenta, porque dentro de ese contexto, dentro del marco de la política macroeconómica y de las políticas públicas, es donde se llevan a cabo las actividades. En primer lugar, uno debería, cuando analiza la cuestión hortícola y florícola, se puede remontar a muchos años atrás. Pero hay como un punto de impresión que se da y que es necesario tener en cuenta, que es aproximadamente hace unos 40 años, cuando hay un cambio en la política macroeconómica. Estamos hablando de fines de los 80, cuando finaliza un gobierno y comienza otro, finaliza el gobierno de Alfonsín y comienza el gobierno de Menem, y en ese inicio hay un cambio profundo de la política macroeconómica que se lleva adelante. En ese cambio profundo es donde empiezan a sentarse un poco las bases de esta nueva horticultura, floricultura, que antes, en el caso de la horticultura fundamentalmente, se hacía al aire libre y a partir de este momento comienza a hacerse bajo cobertura, a través de los invernáculos. Y eso no es un cambio superficial, es algo que es realmente muy, muy complejo porque trae implicancias en lo tecnológico, en lo laboral, en la organización del trabajo, en la comercialización. O sea que esos 40 años que es necesario revisar un poco para ver qué es lo que ha pasado, resultan fundamentales para ver cómo estamos hoy. Otra cuestión es, dentro de las políticas que hubo, aparece el impacto de las políticas a nivel del sector agropecuario, obviamente en la horticultura, cuáles han sido las políticas sectoriales que han aparecido en distintos momentos o que habían aparecido y luego fueron dejándose de lado. En el tiempo, algunos problemas que se han mantenido y que no se han podido resolver. Y después, así como ustedes están analizando la posibilidad de los parques agrarios, bueno, también una alternativa para discutir, que es algo que nosotros alguna vez lo hemos pensado. Volviendo entonces a... ¿A qué es lo que pasó en el 89? El 90. El cambio de la política económica significa que se establece una relación de paridad entre la moneda argentina, entre el peso y el dólar. Y eso cambia todo, junto con la regulación del Estado y también con la apertura económica. Cambia todo porque ese peso nuestro empieza a tener valor y facilita las importaciones. La apertura económica también posibilita que se empiecen a hacer otras cosas. Y entre esas cosas que aparecen aparecen los super y hipermercados que van a ser fundamentales en un cambio, en la estrategia que se va a dar en la producción para abastecer a estos grandes centros comerciales. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque se importa mucha tecnología, se deja de generar tecnología en el país, hay muchas líneas de trabajo, sobre todo en materia genética, y todo eso que deja de llevarse adelante en el INTA, en la década de los 90. Es decir, hay una serie de problemas que empiezan a aparecer, así como otras posibilidades. Pero esas posibilidades generalmente se dan para un perfil de productor que tiene determinadas herramientas como para poder hacer frente a nuevos sistemas de producción que le van a permitir aumentar los rendimientos, aumentar los volúmenes de producción, pero con una tecnología que es más cara. Entonces no todos pueden acceder a esa tecnología que es más cara. Y se pensaba siempre en que los horticultores, había un solo tipo de horticultor, el horticultor de perfil más empresarial, que estaba en condiciones de acceder a todo eso. En el tiempo se va avanzando en la mirada, aparece en otros enfoques y se reconoce que existen diferentes tipos de productores. Que hay heterogeneidad. Y en esa heterogeneidad nos encontramos con productores más grandes, con productores que pueden ser considerados empresariales, empresariales o encontramos agricultores familiares capitalizados y los productores que pertenecen a la agricultura familiar. Indudablemente, si son tres tipos de productores, van a necesitar, porque tienen problemas distintos, van a necesitar herramientas de política que les posibiliten a los tres actuar en un ámbito donde realmente hay competencia, hay inestabilidad, hay una serie de problemas. Sí, una de las cosas que me parece que es importante destacar es cuál es el modelo o cuáles son los modelos productivos que pueden ser tenidos en cuenta. Hay quienes consideran que dentro de lo que sería la producción hay que darle prevalencia a la horticultura empresarial. Horticultura empresarial que lleva tal vez a pensar que, tal vez ustedes lo pueden haber conversado, que en el parque agrario pueden contar con seis, siete u ocho humildades de producción, que sean empresas eficientes, que sean empresas que produzcan calidad, que sean empresas que van a utilizar muchísima tecnología, indudablemente esto puede ser una alternativa. Eso lleva seguramente a la concentración del ingreso. A la concentración del ingreso de los empresarios que son los propietarios de las empresas. Cinco, seis, siete u ocho. Van a tener rendimientos, van a tener altos volúmenes de producción y después se puede pensar en una alternativa distinta que es la de tener en el territorio muchísimos muchísimos productores como está pasando en la actualidad. Que pueden ser arrendatarios, pero que podrían ser propietarios de la tierra. Y esos productores pequeños lo que garantizarían es una distribución del ingreso totalmente distinta a la distribución del ingreso que se daría cuando los productores serían pocos. Una de las preguntas que me parece importante hacerse es si el sistema o los sistemas de producción hortícola que tenemos en la región son sustentables o si el sistema es sustentable. ¿Y qué entendemos por sustentabilidad? La sustentabilidad ¿desde dónde la vemos? Desde los rendimientos la vemos desde la rentabilidad que producen. hay toda otra serie de variables y elementos a considerar cuando uno piensa o toma como base un concepto de sustentabilidad amplio e integral. Por ejemplo ¿qué pasa con los recursos naturales? ¿qué pasa con la mano de obra? ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿qué pasa con el ingreso de los actores? ¿qué pasa con la vida misma de cada uno de los distintos tipos de actores? Hay un trabajo hecho por un docente de nuestra facultad que forma parte de su tesis doctoral que es el doctor Matías García en donde él habla de la complejidad que tiene este modelo hortícola en la región y la complejidad está dada por la forma en que se produce y por digamos las debilidades que tiene y esto funciona a partir de un altísimo gasto energético y de una alta dependencia de insumos que los productores deben adquirir y hoy están adquiriendo insumos que son importados y que si son importados hay que pensar en cuánto está la relación del tipo de cambio de dólar a peso y ahí se hace bastante complicado porque ese productor no está vendiendo en el mercado internacional sino que está vendiendo en el mercado interno un mercado que no está en las mejores condiciones ya que el consumo en general ha bajado problemas de este modelo que pareciera que ser en el largo plazo podría llegar a ser poco sustentable tiene efecto sobre los bienes comunes sobre la tierra sobre el agua el aire el uso de la mano de obra etc finalmente la mayor renta de la tierra en la plata es posible no sólo por la altísima inversión en el tipo de tecnología que se emplea sino que también por la fuerte explotación de la fuerza de trabajo familiar hay muchísimo muchísimo trabajo familiar que no tiene una remuneración acorde a lo que se está realizando y también porque en general se acepta una menor tasa de ganancia por parte de los productores bolivianos o pequeños productores la alternativa para discutir ustedes están hablando de un parque agrario nosotros nos hemos planteado la posibilidad de contar con un organismo público tal vez ampliar el aparato estatal en esta época puede llegar a ser complejo nosotros lo venimos planteando desde hace tiempo un organismo público en donde participen los productores los distintos tipos de productores un organismo que tenga una importante autonomía que tenga recursos y que aborde la problemática de manera integral este organismo debería definir líneas de política que tengan que ver con lo productivo lo tecnológico con lo que tiene que ver lo que hace a la comercialización con lo que hace a la calidad al seguimiento de la calidad a los precios a los ingresos y además a lo laboral a las cuestiones educales financieras educación vivienda salud y en nuestra zona tenemos la gobernación tenemos los ministerios tenemos la universidad tenemos el insta es decir que desde el aparato estatal hay instituciones que realmente podrían acompañar perfectamente el trabajo que tienen están haciendo lo que hoy son los actores principales que son los productos entonces esto podría llegar a funcionar y definir para lo que es el cordón verde no solamente lo de la plata sino también pensando en una zona un poco más amplia las políticas estructurales y básicas para llevar adelante esta actividad de manera sustentable con una ocupación plena del territorio y bueno con una distribución del ingreso de manera más equitabilita bueno paro y guardo todo lo demás que tenía bueno muchas gracias